Como es ya costumbre, iniciamos con un vistazo a lo que es el panorama internacional, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, en los últimos 14 días a nivel mundial con esta pandemia. Noten que la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días continúa disminuyendo, ayer era de 65, hoy día es de 63 otra vez y continúa disminuyendo esta proporción, mientras que la tasa de letalidad se mantiene todavía en este promedio global de 6.2 y vemos los casos acumulados día por día continúan aún incrementándose en lo que se refiere a su totalidad. En la siguiente diapositiva vemos un poco el comparativo entre la región de Europa y América, que son las dos regiones que en este momento están presentando las epidemias en forma activa. Ya decíamos que en los últimos días Europa, varios países europeos empiezan a evidenciar ya haber llegado a su ACME y estar empezando ya con la tendencia descendente o con la parte descendente de la curva de casos, eso ha hecho que se empiece a contraer la cantidad de casos en los últimos 14 días, mientras que la región de las Américas continúa incrementando. Ayer estábamos alrededor del 42 por ciento y es 42.7, o sea que nos vamos acercando al 43 de la totalidad de casos en los últimos 14 días. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestro panorama para México, cuatro mil 661 casos confirmados al día de hoy. Vean cómo la cantidad de casos sospechosos también ha disminuido en función de que algunos han sido confirmados, pero otros también han sido negativos y por eso los negativos ahora son prácticamente cerca de los 22 mil casos que en su momento han salido. Lamentablemente también se incrementa un poco el número de las defunciones, 296, y ya son más de 36 mil 500 las personas que han sido estudiadas en México en relación a la sospecha de la enfermedad.